El tren de Bankia se está parando. Necesitamos más dinero. ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Ah, si ya hemos quemado 23.000 millones! Coño, ¿cómo chupa esto? Pues haz lo que sea, pero necesitamos más dinero. Ya lo tengo. Voy a pedir dinero a los pasajeros. ¡Más dinero! ¡Más dinero para Bankia! ¡Es la guerra! ¡Más dinero! ¡Más dinero! No sé si me han dicho que me vaya a la mierda o que viva el Betis Banquetierda. Pues piensa algo, pero necesitamos más dinero. ¡Más dinero! ¡Es la guerra! ¡Ya lo sé! ¡Echa los libros de la escuela! ¡Dígue sí! Estos libros no te enseñan a apuntarte al paro. ¡Más dinero! ¡Más dinero para Bankia! ¡Material cirúrgico! ¡Adiós a los hospitales! ¡Enfermarse es de débiles! ¡Más dinero! ¡Es la guerra! ¡Joder, Mariano! ¡Más! A ver, echa las indemnizaciones de los directivos de Bankia. ¿Eh? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Eso no! Con lo que están pasando, pobre gente. ¡Buenos días! Soy el revisor. Vengo a investigar la gestión del tren Bankia. Los papeles, por favor. ¿Los papeles? ¿Los papeles? ¿Los papeles? ¿Dónde están los papeles? ¡Ah, sí! Están ahí dentro. ¿Ahí dentro? Sí, míralo usted mismo. ¡Ah! ¡Ah! Si no hay revisor, no hay revisión. Si no se investiga, seguiremos adelante. Podemos relajarnos. Eh, Mariano. Pero este tren, ¿a dónde va? No lo sé. Pero mientras no pase por el corredor del Mediterráneo... ¡Me la pela! ¡Ah! 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 ¡Ah!